Tanta indiferencia me está consumiendo Siento que lo nuestro ya se está muriendo Porque reta seas tu cariño para mí No sirve la vida si el amor no es puro Y tan solo uno batizando el fuego Que se va pagando por culpa del desamor Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Dime francamente si ya no me quieres Siento un desengaño cuando discutimos Por pequeñas cosas que van ahora Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Dime francamente si ya no me quieres Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Dime francamente si ya no nos deja vivir Dime francamente si ya no me quieres Dime francamente si ya no me quieres Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Que no nos deja vivir Que no nos deja vivir